Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo estáis? Bueno, después de, y perdón por la expresión, nuestro coectos interruptus de la semana pasada, queríamos retomar donde lo dejamos para incidir un poco en lo que quedó fuera por esos problemas técnicos. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que dijimos en primera instancia y luego vamos a ir muy, muy enfocados directamente para no quitarles mucho tiempo a la parte realmente interesante. La he montado, esa segunda parte de la que hablaba el otro día, como un paseo web para que reconozcan y sepan encontrar todos aquellos rincones donde tenemos la información que estamos generando tanto por escrito como por vídeos, material audiovisual. Con lo cual que, bueno, espero ser concreto y que les quede a todos muy, muy claro dónde pueden ir encontrando toda la información. Me presentaba la semana pasada y la anterior con el tema del optimismo y yo creo que sigue habiendo pequeños datitos que nos dan a entender que esto va mejorando y que vamos para adelante. La semana pasada, la semana pasada hablaba de Iberia, hablaba de KLM, hablaba de las distintas aperturas que estaban generando los distintos países y hoy, por ejemplo, he leído con el Europa que a partir del 15 de julio reanuda 13 frecuencias con América Latina. Con lo cual que, bueno, yo creo que es una gran noticia. La semana pasada enumeraba unas. Esta semana yo creo que la de Europa es muy, muy positiva porque ya no sólo habla de la reanudación, de la operación en España, en cabotaje, en un inicio y luego en Europa, sino que directamente lo que hace es que da ya, por confirmadas, 13 rutas entre España y Latinoamérica. Con lo cual que creemos que es una muy, muy buena noticia. Además, ayer fue un gustazo ver en la televisión los primeros turistas que han vuelto a entrar en el Vaticano. En el Vaticano y en el Coliseo. Hay restricciones que antes no había. Por ejemplo, los grupos son de máximo 10. Todos tienen que llevar mascarilla y se les tomará la temperatura antes de entrar tanto en el Coliseo como en el Vaticano. Esto va a ser una revisión mes a mes. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que si el 1 de junio han abierto, el 1 de julio, en función de la evolución, iremos viendo cómo esos grupos se van ampliando y obviamente las medidas van a ir siendo menos restrictivas. Y para cuando nosotros dijimos que íbamos a arrancar nuestra operación en septiembre, que todavía tiene que pasar junio, julio y agosto, yo creo que llegaremos a un punto en el cual no sea tan complicado el operar nuestros circuitos por Europa. Siempre con la prudencia con la que venimos hablando desde que empezamos el 10-12 de marzo a hacer estas transmisiones y estos webinarios. Todo depende de la evolución. La evolución está siendo súper positiva. En España llevamos dos días consecutivos sin ningún fallecido. Los contagios sigue habiendo, pero cada vez son menores. Con lo cual, ¿qué creemos? Que estamos viendo ya la luz al final del túnel. Obviamente yo no soy un experto en epidemiología, pero bueno, creemos y consideramos que las cosas se están poniendo muy de cara y que pronto podremos volver a generar la ilusión, el optimismo, la confianza y el cariño de un poco de todos nuestros pasajeros cuando reanudemos nuestra operación. Con lo cual, si los dos últimos los he empezado con optimismo, pues obviamente este de hoy no iba a ser de otra manera. Este paseo web que quiero hacer, bueno, la semana pasada, jueves pasado, les comenté un poquito el reinicio de la operación y la promoción que habíamos sacado. Hoy les voy a hablar brevemente para que queden los conceptos muy establecidos y muy definidos y lo voy a hacer caminando y dando un paseo por nuestra web. Con lo cual, ¿qué? La voy a poner de fondo y a partir de la web vamos a ir encontrando las diversas cosas que les quiero mostrar. Esta es nuestra home, directamente, más europa.es y si saltamos la animación nos encontramos con noticias destacadas. Estas noticias destacadas no dejan de ser las cosas que queremos mostrar en cada momento que tienen mayor relevancia. Aquí tenemos, por ejemplo, el vamos a movernos que habla del reinicio de la operación y de las dos promociones que hemos lanzado. Seguimos con el mensaje de Miguel, el mensaje de nuestra gente de la oficina y de nuestros guías. Hablamos del juego interactivo, de nuestras excursiones opcionales y del último post que publicamos en nuestro blog, Fotógrafos de viajes. Ya hablamos el jueves, pero quiero volver a dejar un poco definido las dos partes que hemos lanzado como promoción. No es una promoción como tal, pero creemos que, como dije la semana pasada, lo que queremos es generar confianza, generar entusiasmo, primero en vosotros y que vosotros lo transmitáis a todos los pasajeros, con lo cual que los dos caminos que lanzamos, el primero empezamos el 4 de septiembre exclusivamente con nuestros circuitos de la serie Europa 17 y Europa 19. En esta landing que estamos viendo, en las condiciones de inicio de la operación, viene reflejado perfectamente cuáles son las series que arrancan. Circuitos de la serie Europa 17 y 19. La serie Europa 26, España, Portugal y Marruecos, hasta enero de 2021 no comenzará. Así que, de momento, arrancamos con estas dos series y en enero ya tendremos todo el producto de Más Europa a vuestra entera disposición. Esta es una de las cosas que queríamos comunicar. La segunda, hemos ampliado nuestro folleto. Acababa en marzo de 2021 y ahora acaba en marzo de 2022. Os hemos dado un año más para que los pasajeros puedan elegir su fecha de viaje. Y siempre en las mismas condiciones económicas del folleto 2020-21. Todo el mundo podrá reservar sus circuitos a partir de abril de 2021 a precios de 2020. Con lo cual, que por un lado es una campañita, una pequeña campaña de promoción, de preventa. Estas condiciones, tanto de la campaña de preventa como lo que hemos hecho del Open Voucher, es hasta el 31 de octubre de momento. A partir de ahí, iremos viendo qué pasos vamos a dar. Pero estas son las dos claves. Una, ampliamos la programación hasta marzo de 2022. Y la segunda, y yo creo que es la más importante, porque es la que va a generar esa confianza que el pasajero necesita. Y aquí lo resumimos en cuatro puntos muy, muy definidos. Primero, reserva tu circuito con salida a partir de septiembre de 2020. Todos los pasajeros ya pueden reservar sus circuitos para nuestra serie Europa 17 y Europa 19 a partir de septiembre de este año. Hasta una semana antes de la salida puedes decidir si viajas o si no viajas. Y obviamente sin gastos de cancelación. Esto es importante porque al pasajero al final el bolsillo le duele y lo que no queremos es que le duela. Con lo cual que hemos decidido que hasta una semana antes puede decidir o declinar su viaje o posponer fechas para más adelante. Si decide posponer esas fechas ya no solo le vamos a permitir posponerlas hasta marzo del 21, sino que le vamos a permitir posponerlas hasta marzo del 22. Con lo cual que todo lo que reserve a partir de septiembre si no lo va a viajar se le mantiene el mismo precio de la reserva para toda la temporada 2021-2022. Con lo cual que yo creo que estas dos medidas nos van a servir para afianzar un poco todo lo que hemos venido haciendo desde marzo. En marzo nos propusimos estar en contacto directo con todos vosotros que no dejar pasar una semana sin que tuvierais nuestras noticias, hacer cosas novedosas, estar en comunicación, webinarios, el juego interactivo, Facebook Live, webinarios privados, envíos de newsletter, post en nuestro blog, publicaciones en Instagram, en Facebook. Con lo cual que esta etapa ya la hemos ido cumpliendo, vamos a seguir cumpliéndola y vamos a seguir trabajando en la comunicación pero aquí tenéis un apoyo a la hora de capturar o de perdón, de capturar, de captar y de generar confianza a los distintos pasajeros. Con lo cual que aquí en la página web en nuestra home de Más Europa como hemos visto encontramos nuestra promoción. Justo aquí es donde la semana pasada se cortó y no pudimos empezar a verlo. Se cortó cuando publicamos, bueno, cuando publicamos, cuando puse en YouTube nuestro vídeo de Madrid. Obviamente voy a dejar de poner vídeos en directo y me voy a dedicar única y exclusivamente a mostraros dónde encontrar cada vídeo, cada información, lo que necesitéis. Con lo cual que aquí en estos destacados podemos encontrar conocen nuestras excursiones opcionales. Como les adelantamos ya hace tiempo, lo que hemos hecho ha sido crear un espacio en el cual puedan descubrir toda la información sobre nuestras excursiones opcionales. Y aquí lo vemos separado por ciudades en Amsterdam, por ejemplo, la excursión de Marken y Bollendam. Tenemos una descripción general de la excursión que es la descripción que teníamos desde el inicio de Más Europa, con lo cual que ahí pueden seguir encontrándola, pero este año lo que decidimos fue hacer una descripción muy, muy detallada de lo que es toda la excursión. Y esto por parte de los que lo viven constantemente, que son nuestros guías. Entonces, aquí tenemos una información muy, muy detallada de la excursión hecha por nuestros distintos guías. Y abajo, que también es importante porque muchas veces lo preguntan, la ficha técnica. Por ejemplo, en esta excursión de Marken y Bollendam hablamos de en qué circuito se puede utilizar, se puede hacer, que es en la serie Europa 26, la hora de inicio, la hora de finalización, la duración, el lugar de inicio, el lugar de finalización, y también el precio. Sí me gustaría aclarar que tanto las horas de inicio como de finalización, como la duración de la excursión, son muy, muy orientativas. En realidad, este es el ideal y es lo que se hace habitualmente. Pero hay veces que por tráfico o por lo que sea, se puede adelantar o retrasar un poquito. Entonces, cuando comuniquen a todos los pasajeros, si le piden la información de a qué hora inicia y dónde inicia y cuándo finaliza, díganles que es un horario aproximado. Porque si no, caeremos en el concepto de no decir las cosas tal y como son. y a nosotros nos encanta ser fieles a la realidad. Damos una ficha técnica, pero es un horario orientativo. Todas las excursiones opcionales están puestas en esta landing. Hemos visto la de Amsterdam, estamos viendo paisajes de Barcelona en Barcelona, la excursión de Berlín, el tercer Reich, la excursión de la ciudad de Brujas, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, que en esta landing van a poder encontrar toda la información que precisen. Y como hemos dicho, ahora mismo esta información la encuentran en los destacados de nuestra home. ¿Qué más podemos mostraros? Importante, nos lo habéis solicitado desde que Miguel empezó a dar sus webinarios. Y lo que hemos hecho ha sido crear una pestaña de webinarios. Si hacemos clic en la pestaña de webinarios, se nos abre esta landing page. Y aquí podrán encontrar todos los webinarios que vamos realizando. Tanto los que ha hecho Miguel, Europa en Imágenes, y los dos que realizó en base a nuestra Europa 26 y a nuestra Europa 17. Lo están viendo ahora mismo en la pantalla. Que han sido muy demandados, han sido muy, muy vistos. Con lo cual, que decidimos ponerlos aquí. Y además, obviamente, también ponemos todos los Facebook Live que vamos realizando semanal, quincenal o mensualmente. Con lo cual, que en esta pestaña de webinarios encontrarán toda la información. En nuestro canal de YouTube van a encontrar también la información. Yo, obviamente, después de los problemas técnicos que tuve la semana pasada, no voy a abrir nuestro perfil de YouTube. Pero en el perfil de YouTube, al igual que en nuestra web, podrán encontrar todos los webinarios que ha hecho Miguel y los que va a seguir haciendo y todos nuestros Facebook Live que realizamos, como he dicho, con periodicidad incierta. ¿Qué más tenemos? La pestaña de destinos. Y aquí es donde vamos a empezar a encontrar todos aquellos vídeos en los que estamos trabajando. Les presentamos el vídeo de París que tuvo un éxito brutal. La semana pasada intenté presentar el vídeo de Madrid. Tenemos un vídeo más que es el de Toledo y, obviamente, estamos trabajando en la generación de más contenido. ¿Por qué? Primero, porque queremos estar a la vanguardia de todos los operadores en cuanto a la generación de contenido original. Y, segundo, porque yo creo que es una demanda cada vez mayor. Cada vez utilizan menos el teléfono, menos el mail y mucho más el WhatsApp. Entonces, si tenemos herramientas para enviar vídeos o información de cualquier destino, de cualquier circuito, ustedes lo agradecen y tienen mayor capacidad de convicción para los pasajeros. Con lo cual, lo que tratamos es de darles y de generar toda esa información para que luego ustedes puedan mostrarla y vender el producto de una manera más, como decir, una manera más fina y más directa hacia nuestros pasajeros. Y en esta página de destinos vamos generando toda la información. Aquí tenemos realmente todas las ciudades por las cuales pasan nuestros itinerarios. Pero, me voy a ir a la ciudad de Madrid, que es uno de nuestros primeros vídeos. Y aquí, si entramos, lo que vamos a poder encontrar es el vídeo de la visita panorámica de Madrid que hemos realizado. Y debajo de ese vídeo lo que encontramos es toda la información que necesitan y que nos demandan. Los hoteles que utilizamos, los transportes para llegar a esos hoteles, los servicios, Hotel Mayorazgo, Hotel Praga, NHF Urbano, Ilunium Pio 12, información general del transporte en Madrid, recomendaciones de restaurantes en la ciudad de Madrid, lo más típico, los distintos eventos que hay en la ciudad y qué ver en Madrid. Obviamente, estas páginas van a ir generando cambios y van a tener cada día más y más información. Entonces, recuerden que en esta página de destinos van a ir encontrando toda la información de las ciudades por las cuales pasan los circuitos de más Europa. En esta de Madrid hemos visto que tenemos colgado el vídeo y si nos vamos a París exactamente lo mismo. Tendremos la información de París y el vídeo de la visita virtual que es una visita virtual muy similar o casi igual a la panorámica que realizamos en la ciudad de París con nuestros itinerarios. Circuitos. Lo que hemos querido es ponerles la información en los distintos sitios donde creemos o pensamos que es más fácil que la consulten. Unas veces hemos creado un espacio definido para poner esa información y en otra lo que hemos hecho ha sido en nuestros circuitos por ejemplo en la ficha de nuestros circuitos el Europa 17 voy a abrirlo y aquí en la ficha seguimos encontrando la información que teníamos antes nuestro mapa por donde pasa el Europa 17 nuestra caja con información de cada ciudad por la que pasamos y aquí abajo las cuatro pestañas que siempre hemos hablado. la primera es itinerario donde encontrarán el día a día de nuestro circuito al llegar al final del día a día podrán descargarlo en PDF o podrán descargarlo en Word tenemos la pestaña de hoteles donde tenemos todos los hoteles que tenemos en la programación con link directo a la página web de cada hotel tenemos el que incluye y tenemos las visitas y aquí en las visitas primero están las visitas incluidas que son las excursiones panorámicas la primera la visita de Madrid y hemos colocado justo debajo el vídeo de la visita de Madrid la segunda panorámica que hacemos es la visita de París y lo que hemos hecho ha sido colocar el vídeo de París y así iremos sucesivamente en Venecia en Florencia en Roma según vayamos acabando los vídeos con lo cual que van a encontrar un sitio donde estén los vídeos tal cual y luego se los van a ir encontrando por los distintos sitios por donde más o menos van a buscar circuitos e información en nuestros itinerarios y una vez que hemos acabado todo el tema de excursiones panorámicas empezamos con las excursiones opcionales y aquí exactamente igual la primera que ponemos porque es la primera que se realiza en nuestro circuito Europa 17 es la excursión de Toledo mediodía con catedral con lo cual que aquí tienen la información de la excursión y justo debajo el vídeo promocional de la excursión de Toledo después tenemos París después tenemos Verona etcétera etcétera y aquí poco a poco iremos poniendo la información y los vídeos que vayamos subiendo como comprenderán estamos haciendo yo creo un buen trabajo en este aspecto en el presentar cada día más material de su interés y yo creo que es muy buen material promocional para enviar a sus pasajeros y como he dicho antes pues obviamente vamos a seguir en esta línea porque yo creo que es lo que buscamos desde el inicio es la ¿cómo decirlo? la relación intensa la relación personal la relación directa entre nosotros y cuanto más contenido generemos más también van a demandar y van a necesitar entrar en más Europa con lo cual que vamos a seguir dándole duro a este tema de los vídeos al tema de todo tipo de material audiovisual y de contenido también en texto para que recurran a nuestra página web a la hora de consultar cualquier cosa sobre los destinos de Europa no tiene relación con con el tema de los vídeos con el tema de los contenidos que estamos realizando pero sí quería dejarles el detallito ya lo hablamos en su momento pero en nuestra pestaña de folletos aquí pueden encontrar todos los folletos que tenemos vigentes tanto el folleto de Europa 2020-21 como el folleto Gran Class que es ese circuito para un nivel económico más alto que decidimos publicar yo creo que fue en enero o finales de enero de este año y nuestro folleto de regionales y aquí creo que esta es una muy buena herramienta que deben utilizar que yo creo que a lo mejor es muy desconocida o no la están utilizando mucho aquí en crear folleto personalizado lo que podemos hacer es elegir todos aquellos circuitos que queremos mostrar ya sea en el caso de un minorista a sus pasajeros o en el caso de un mayorista todos los circuitos que quiera mostrar de la operación de más Europa y aquí lo que podemos hacer es crear ese folleto personalizado como pueden ver tenemos todos nuestros circuitos los circuitos de Europa serie Europa 17 serie Europa 19 y serie Europa 26 Millennial Quinceañeras que obviamente solo tenía una salida en julio y ya ha quedado totalmente cancelado y España Portugal y Marruecos la operación de Marruecos y después nuestro Medio Oriente Turquía Dubái y Egipto y aquí es tan simple como decir bueno pues yo quiero mostrar el Europa 17 el Europa 19 nuestro Millennial Red circuito el Sur y circuito Fado y quiero mostrar el circuito Anatolia aquí debajo pueden subir su logo si no lo suben yo le voy a dar a descarga el folleto e inmediatamente se me genera un folleto sin logo si hubiera seleccionado para subir ahí un archivo y pusiéramos nuestro logo ese este folleto iría personalizado perfectamente con el logo de la agencia que lo ha descargado y aquí tenemos el folleto que acabamos de generar con la portada habitual si ustedes suben el logo en vez de poner colección 2020-21 aquí abajo también iría su logo y los circuitos que hemos seleccionado el Europa 17 el Europa 19 Millennial Red nuestro circuito El Sur circuito Fado circuito Anatolia el seguro tanto el de inclusión como el opcional que tenemos disponible en Más Europa las condiciones generales y el cierre de nuestro folleto con lo cual que creemos que es una herramienta bastante buena para que ustedes la utilicen y muestren lo que realmente quieren mostrar a cada pasajero o a cada minorista en en el caso del mayorista con lo cual que creo que estos pequeños rinconcitos quería mostrárselos a todos porque muchas veces los tenemos un poco olvidados sabemos lo hemos utilizado pero no recordamos muy bien dónde con lo cual que quería utilizar este espacio para hablar de ellos y que les quedara muy muy claritos como siempre digo nos tienen a su entera disposición tanto con mi mail el mail de comercial el de social cualquier necesidad que tengan nos pueden escribir nos pueden llamar saben que mi teléfono siempre está abierto con lo cual que por favor todas las dudas que puedan generar o todas las preguntas que necesiten resolver estamos abiertos como siempre a cualquier hora del día para apoyarles y no quería acabar este webinario sin hablar del juego aquí en nuestra en nuestra home lo tenemos publicado encuentra el bus de más europa perdón se me está abriendo y es justo lo que no aquí se inicia el juego muchos de ustedes preguntan tengo problemas porque he resuelto el primer juego y no puedo rellenar el formulario nosotros ya lo adelantamos pero quiero volver a repetir la información relativa al juego el primer juego se lanzó con mucho éxito la verdad porque ya no es exclusivamente por el gran premio que tiene sino porque en realidad hemos recibido muchísimos mails de agradecimientos y de y de enhorabuenas por la iniciativa que hemos tenido la segunda parte del juego se publicará el 4 de junio hoy estamos a 2 martes o sea este jueves ya tendrán la segunda parte de nuestro juego y el 25 de junio será cuando tengan nuestra tercera parte del juego cuando publiquemos esa tercera parte del juego es cuando publicaremos nuestro nuestro ay que se me ha ido nuestro formulario para que lo rellenen en ese formulario ustedes tendrán que poner su nombre su mail unos datos que les pediremos y tendrán que responder a tres preguntas una por cada juego con lo cual que sean pacientes esperen hasta ese 25 de junio que publicaremos el segundo juego perdón el tercer juego y a partir de ahí ya mostraremos el mostraremos para que puedan cumplimentarlo y rellenar el documento me ha hecho mucha gracia un comentario que he leído esta mañana que menos mal que había sido un mal sueño yo cuando empezamos con con el juego lo dije la verdad es que hemos basado nuestro juego en una utopía porque en la vida vamos a dejar un pasajero tirado en Londres y nos va a tener que ir a buscar por toda Europa pero pero bueno me ha hecho gracia quería hacer la la referencia y y espero que que les siga sorprendiendo que sigan interactuando con él porque ya no es una manera de poder ganar un gran premio en un sorteo sino que creemos que que realmente merece la pena porque nos puede ayudar a investigar y a descubrir sitios de cada ciudad para vender cada vez mejor el producto no deja de ser un viaje virtual que yo creo que deben aprovechar yo la verdad es que lo he aprovechado mucho y y mi nivel de en estos meses la verdad es que también hemos tenido tiempo mi nivel de estos meses de profundizar un poco sobre sobre el conocimiento de las de las distintas ciudades por las que pasamos ha sido enorme con lo cual que que ahí lo tienen voy viendo alguna pregunta que que quiero responder Carolina pregunta si estamos a tiempo aún de jugar por supuesto Carolina nosotros ya publicamos el el primer juego el día 4 el segundo y el día 25 el tercero pueden empezar a jugar cuando quieran en nuestra web lo descubren es importante puede jugar cualquier persona un pasajero un minorista un minorista mi madre mi mujer quien sea pero solo podrán participar profesionales del turismo en el sorteo en el juego cualquiera pero para el sorteo solo exclusivamente profesionales del turismo voy a seguir con alguna vale como dices monis y la segunda fase empieza el el 4 de junio y ya obviamente podrán jugar sin ningún tipo de de problema no sé si hay alguna pregunta más preguntan los programas regionales Ricardo pues sinceramente Ricardo iban a estar obviamente publicados o pensábamos publicarlos en finales de febrero principios de marzo ha sido un desastre lo que ha pasado los vamos a dejar en stand by y en el momento que todo se reactive porque además tenemos que ir viendo en los distintos destinos de qué manera se están reactivando les daremos información relativa a esto y ya les comunicaremos cuando empezaran empezaremos con la operación Evelyn preguntaba si los circuitos de agosto saldrán no la verdad es que nosotros dijimos que arrancaba nuestra operación el 4 de septiembre como he dicho serie Europa 17 y serie Europa 19 nuestro millennial de momento la primera salida que habrá será la de diciembre y todo el resto de operación a partir de enero de 2021 Carolina preguntas esto es nuestro juego interactivo nuestra promoción de Open Voucher nuestra ampliación de folleto dijimos en su momento y yo creo que que nosotros seguimos apostando por eso que era una época complicada en la cual debíamos estar muy unidos muy juntos y apoyarnos en todos los momentos y en este aspecto nosotros estamos encantados que nos apoyéis y que publiquéis nuestro vídeo de París nuestro vídeo de Madrid nuestro vídeo de Toledo que hagáis un poco de de altavoz de los webinarios que ha realizado Miguel que yo creo que son dignos de que de que los escuche todo el mundo porque yo creo que nadie habla con esa facilidad y con tanto detalle con tanto amor como habla Miguel y si siempre hablamos de enamorar a los pasajeros yo creo que Miguel tanto en su recorrido del 17 del 26 o en el Europa en imágenes enamora con lo cual que estaremos encantados de que comuniquéis de que subáis nuestros vídeos y toda la información que publiquemos en el día a día voy a ver si hay vale Ricardo preguntas el calendario para 21 o 22 cuando lo mandarán yo creo que la semana que viene lo tendremos publicado estamos trabajando en él ya está muy definido pero obviamente queremos ponerlo bonito para que tengáis la información sin ningún problema también preguntas por las excursiones también están en cada circuito aunque no con todo ese detalle así es en cada circuito en cada ficha de circuito está la explicación de la excursión que teníamos y luego perdón está la explicación en cada circuito pero luego tenemos ese espacio que hemos creado donde está la información general y esa información que hemos creado de los guías con lo cual que todavía tenemos que hacer ciertos retoques no lo hemos querido meter de momento en la ficha de cada circuito porque si metemos demasiada información en cada ficha se va a repetir en todas las fichas y al final para encontrar una opcional vas a tener que bajar y bajar y bajar y no queremos que todo el mundo esté haciendo scroll con lo cual que haya una información muy específica de cómo es la excursión y si quieren ampliar lo que pueden hacer es irse a nuestra landing de conoce nuestras excursiones opcionales y ahí encontrarán toda la información que quieran Cesarina hablabas del programa Europa 17 para salir el 15 de mayo de 2020 va a salir ahora abril 2021 el mismo precio así es lo que hemos hecho ha sido dejar nuestros precios del folleto 2020-21 para la programación 2021-22 hasta de momento como promoción 31 de octubre de este año para la compra hasta el 31 de octubre vale perfecto yo creo que no me dejo ninguna pregunta porque todo lo demás son son agradecimientos y buenos días que obviamente estamos súper encantados de que nos sigáis Cesarina pregunta en la última la ruta del circuito Europa 17 se ha modificado la ruta no no vamos a modificar nuestros circuitos nosotros a partir de septiembre salimos con nuestra operación Europa 17 y Europa 19 veremos cómo evoluciona todo siempre hablamos de prudencia hay que ver si nos seguimos en esta buena línea que llevamos en la cual desde hace una semana y media lo llevamos bastante bien y creemos que para septiembre ya va a estar todo bastante liberalizado obviamente habrá que cumplir las normas que nos indiquen tanto en los hoteles como en los autobuses etcétera pero creemos que que no vamos a tener ningún problema a partir de septiembre Lidia preguntaba sobre el circuito salamandra no no se puede recorrer al revés nuestra operación siempre es en el sentido de las agujas del reloj y nunca la hacemos al revés con lo cual que ahí tendrían que iniciar en Madrid y acabar en en París y de momento no hay ninguna pregunta más como siempre bueno yo les agradezco infinitamente todo el apoyo que nos están dando y todo el seguimiento que tenemos les invito a que publiquen generen y muevan en sus redes sociales o donde quieran hacerlo toda la información esta información que estamos generando de vídeos textos etcétera no es para nosotros no es para que se quede en nuestra web está pensada exclusivamente para todos vosotros un poco enfocada a que más Europa es el único operador que permite vender sus excursiones opcionales y lo que queremos es que tengáis toda la información relativa a las opcionales de textos y vídeos para que la podáis vender y comunicar cada día mejor entonces tomad todo lo que esté en nuestra web por favor comunicarlo distribuirlo nosotros encantados así que a ese aspecto seguir igual y de momento hasta aquí es todo como siempre un inmenso placer estar con todos vosotros no quiero leer todos los mensajes de agradecimiento de saludos etcétera la verdad es que cuando me pongo a leerlo nos tiramos dos horas hoy quería hacer algo pequeñito ya llevamos unos 45 50 minutos así que nada más les emplazo a que sigan revisando su correo con nuestras informaciones con nuestros próximos vídeos con nuestros próximos webinarios estamos trabajando en el siguiente de Miguel que siempre es súper bienvenido y todo el mundo lo espera con ansia así que nada muchísimas gracias un beso enorme para todos y que tengáis muy feliz día chao gracias 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 gracias